El Gobierno Autónomo Municipal de Corcapirua, a través de la Dirección de Medio Ambiente, hace conocer a la población en general que la resolución ministerial número 299 prohíbe terminalmente la quema en vía pública o privada de cualquier tipo de material, ya sea orgánico o inflamable, como llantas, maderas y otros, los días 22, 23 y 24 de junio, por la festividad de San Juan. Asimismo, se hace conocer que el Decreto Departamental número 1455 prohíbe el uso de juegos pirotécnicos de cualquier naturaleza, con la finalidad de preservar y cuidar el medio ambiente. Cuidar el planeta es tarea de todos.